Amigos, bienvenidos a un modo 360 grados y también un poco de aventura porque hoy nos toca vivir el 4x4 de Suzuki, ¿sí? Estoy hablando de Jimny, ¡vámonos! ¡Vámonos! Amigos, Suzuki Jimny, un modelo que desde que salió causó conmoción, todo mundo decía de qué están hablando, de qué se trata, ¿por qué? Porque es un modelo que es accesible para mucha gente, que podemos encontrar muchas soluciones a la hora de manejarlo. Bueno, como les iba diciendo, Suzuki Jimny es un modelo que desde que llegó a nuestro país causó mucha conmoción. Es más, lo estábamos esperando y no llegaba y no llegaba y Suzuki la hizo de emoción y supieron hacerlo muy, muy bien porque el día de su lanzamiento nos tomaron a toda la prensa totalmente por sorpresa. Nadie nos lo esperábamos y no es para menos porque es un modelito pequeñito, bonito, que te ofrece lo mejor de todos los mundos. Es un 4x4 que vas a poder llevar a cualquier terreno como este en el que estamos y por eso estamos hoy aquí, para poderlo probar así, a full, todo, completo, ¡sí! Ahora, vamos a checar la parte frontal. La parte frontal la vemos como cualquier 4x4, como estos vehículos que de verdad nos causan emoción y sabemos que a la hora de subirnos vamos a tener una aventura 100%. Chequense nada más el despliegue de los faros en la parte frontal y déjenme les digo que estos faros son LED y son automáticos. El encendido es totalmente automático, lo cual se agradece porque cuando vas manejando de repente que sí, que no, que tal y tener que estar prendiendo y apagando las luces, de verdad es un tema. Entonces, que sea totalmente automático, nos gusta amigos. Tenemos aquí a los costados las luces diurnas que pues mientras el sensor así lo sienta que hay mucha luz, nada más van a prender estas, no se van a prender acá. Y bueno, aquí vemos la diferente mezcla de materiales. Me gusta este color gris, por eso los cogí así, porque me encanta, me encanta, me encanta cómo se ve. Mira, me gusta, a mí me gusta. Ah, me gusta mucho. Ok, tenemos aquí, bueno, todo esto que si se fijan, o sea, es petit, es chiquitito, porque muchas cosas de las que más nos gustan en la vida vienen pequeñitas como este Jimmy. Ok, vénganse más para acá, vamos a ver las llantas, venga. Bueno, vamos a checar las llantas. Aquí tenemos unas llantas que van, acorde a este vehículo, es chiquitito, pues las llantas son pequeñas, son de un rim 15, pero déjenme les digo que a pesar de que muchos dirán, ay no, está muy chiquito, pues aguanta bastante bien, la neta es que aguanta muy bien el uso rudo y ahorita lo vamos a comprobar. Ahora, vean qué chiquito es, es de dos puertas, pero son bastante grandes, entonces de verdad nos dan mucho espacio para entrar, salir y demás, entonces está muy cool. Vamos a ver la cajuela por acá. Bueno amigos, vamos a ver la cajuela. Tenemos una cajuela que, bueno, ya en la parte trasera vemos primero todo este despliegue de un 4x4, que tenemos una llanta de refacción, tenemos los faros, me gusta también por atrás, se ve muy bien. Ahora, la parte de la cajuela, vamos a abrir, se abre Alasdic por aquí, también tenemos nuestro limpiador, ahí la alcanzan a ver. Evidentemente es de 4 asientos este vehículo y digamos que la cajuela es muy pequeña, si tenemos los 4 asientos, pues prácticamente no hay cajuela, tenemos un mini, 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 mini espacio, pero lo cool de esto es que los asientos son desplegables, entonces puede ir 3 personas y estos artículos que nos dan de prensa amigos, para esto son. Entonces aquí traemos todo nuestro equipo de grabación y lo vamos a meter y también traemos una mochila. Ahora, si queremos meter algo más como una mascota, le hacemos así y permítanme. 12 segundos después. Sube. De preferencia, entrenenlo para que suba solito su mascota, si no, le van a tener que ayudar. Ven, Shelby, ayúden. Eso. Shelby, Shelby, ven. Y listo, maletas, perro y nosotros nos vamos a probar este Suzuki Jimny, pero antes vamos a ver todo lo que trae por dentro. Ok, amigos, ya estamos en la parte de adentro de este Jimny, me encanta, me encanta, me encanta. Ok, miren, les voy a decir algo muy cool de este vehículo, es que es un vehículo muy accesible de precio, como les comentaba. Y en un 4x4 es cuando realmente las marcas... Shelby, Shelby, sit. Permítanme. Ok, en un segmento de 4x4 es donde estos vehículos de menor precio que podemos adquirir, de marcas que de verdad nos abrazan con muchas opciones, como Suzuki. Creo que es aquí donde compiten realmente rudo contra todos los que están en esta categoría. ¿Por qué? Porque estamos buscando un vehículo que podamos sacar a un todoterreno, que los interiores sean de uso rudo. Ya basta, ya basta, por favor, ya basta. ¿Por qué? Porque estamos buscando un vehículo que podamos llevar a un todoterreno, que los interiores sean de uso rudo. ¿Qué quiere decir? Que podemos llenarlos de lodo, que el perro se pueda subir, bajar. No va a funcionar esto. Bueno, a la hora de subirnos, ¿qué vamos a notar? Que sí, vamos pequeñitos, vamos compactos. Realmente sí, sí, sí es compacto. En la puerta vamos a tener una agarradera y un pequeño espacio para poner cosas, pero de verdad es pequeño. Ni siquiera nos va a caber un bote de agua. No, señores, aquí en la parte central vamos a tener dos opciones para poner nuestros vasos de agua, si es que es, bueno, vasos, ¿eh? ¿Qué tal? Nuestros termos, nuestros botes, lo que ustedes traigan para poner agua, ahí lo van a poder poner. Y bueno, a la hora de subirte, lo primero que vas a ver es el volante, que es de muy buen tamaño. No es un volante pequeñito, creo que es un buen tamaño volante, que está forrado como en tipo piel. Y se ve muy bien y tiene buen agarre. Ahora, tenemos controles en el volante, lo cual es una gran palomita. Creo que Suzuki pensó en adaptaciones o necesidades reales de una persona que utilice este tipo de vehículo para agregarle y que no elevara tanto el costo, ¿no? Y eso fue lo que hicieron. Y creo que se fijaron en cosas que, al menos a mi gusto, son muy funcionales y nos convienen. Ok, el encendido del vehículo es por llave, entonces vamos a prenderlo. Perfecto. Ok, tenemos atrás del volante el despliegue de todos los instrumentos con dos enormes, pues, este, pelosímetro y tacómetro, que son enormes. Y nos muestran toda la información que necesitamos. Tiene sensor que si las puertas están abiertas, aquí te marcas si alguna de las dos se quedó abierta, lo cual está muy bien. También tiene el sensor del cinturón en seguridad, pero no solo para el piloto, sino para el copiloto. Y sorprendentemente, a mí al menos me sorprendió, para los asientos de atrás, si vienen pasajeros, te va a decir, Oye, espera, hay alguien ahí sentado y no trae su cinturón. Está muy cool. Tenemos una pantalla súper, súper chiquita, que también es muy útil porque nos va a mostrar en dónde estamos con la palanca, si estamos en parking, en reversa, en drive. O en segunda, que también trae esta posibilidad, porque es un 4x4, ¿no? Entonces, aquí lo vas a ver, algo que sí te va a llamar la atención, es que a la hora de que está prendido el coche y van a traer las luces y todo, aquí en medio no se prende nada. Entonces, todo lo vas a ver a través de la pantalla, ¿ok? Bueno, tenemos el freno de mano, que es manual, literal, no es eléctrico, está muy bien. Y lo que sí nos encanta es que traemos el sistema de pantalla digital, con todo el sistema de Suzuki que ya conocemos, pero aparte de todo, tenemos Apple CarPlay y Android Auto. ¿Qué tal? Exactamente, eso está muy bien. Creo que es un súper plus que le da a este vehículo porque tenemos la tecnología y sabemos que la tecnología hoy por hoy, amigos, es lo que necesitamos todo el tiempo para poner nuestro mapa, tu aplicación favorita para contestar y colgar llamadas, que también vas a tener el control aquí en el volante y también vas a tener la posibilidad de hacer comandos de voz. ¡Qué cool está eso! Está muy bien. Ahora, aquí vamos a notar en todo el gabinete frontal central que tenemos diferentes elementos para el aire acondicionado. Me gusta cómo está presentado. Repito, es un vehículo rudo, es un vehículo para todo terreno. No buscamos aquí pequeñeces o finuras o cosas muy estéticas. Creo que está bien que sea rudo. Y ese concepto le ayuda a la marca porque usa elementos que así son por su naturaleza. En la parte central vas a encontrarte con control de tracción, asistente de pendientes y vas a tener para abrir las ventanas. Del lado del piloto es totalmente automático, lo cual también es muy bueno. Y del lado del copiloto es eléctrico, pero es manual. Y tenemos abajo una conexión USB y un puerto para cargar lo que se te ocurra, que también está muy bien porque ahí le puedes añadir lo que quieras. Aquí tenemos un espacio, si así quieres, para poner el celular. Y aquí tenemos nuestra palanca. Aquí vamos a poder controlar también todo y quitar o poner diferentes sistemas. Aquí abajo vas a encontrarte con esta palanca que no pienses que es un vehículo manual. No, señores. Aquí es donde vamos a activar nuestro 4x4. Too high for high for low. Y vamos a poder hacerlo manualmente para poder activar y desactivar. Aquí les comentaba, tenemos un pequeño espacio para poner la tarjeta del parking, lo que se te ocurra. Y dos espacios para poner tu agua. Tenemos por ponernos el cinturón de seguridad cuando vayamos manejando. Y por toda esta parte frontal es lo que tenemos al alcance del piloto. Ahora, chéquense el diseño también de toda la parte de enfrente. Me gusta cómo lo hicieron. Le encontraron como diferentes texturas que realmente se ven y destacan y le dan este tono de rudeza. Me gustaron las salidas de aire acondicionado, amigos. Pues sobre todo las laterales porque son como redondas. Buscaron hacer algo diferente, le agregaron materiales cool. Y aquí en la parte de arriba tenemos una luz muy sencillo. Pero eso sí, tenemos espejo de vanidad. ¡Ah! No es cierto. Bueno, ya está. Perfecto. Los seguros son manuales, pero son eléctricos también. Los vamos a poner, cuando lo pone el piloto, se ponen en todos lados, lo cual también está súper bien. Y pues bueno, vamos a probar qué tal se siente sentarnos en el lado del copiloto y qué espacio encontramos y cómo está. Vamos a ver. Venga, amigos, ya estamos del lado del copiloto. De verdad, me fascinan los espacios que son chiquitos, pero no sé, es mi gusto. Ok, al lado del copiloto vamos a tener aquí una buena agarradera. Por aquí, si van muy rápido y no, puedes agarrar bien, también te puedes agarrar de acá. Y bueno, también tenemos un espacio para poner en la puerta algo muy chiquito de la misma manera. Tenemos nuestra guantera, también es pequeña, pero bastante profunda, si me preguntan a mí. Y bueno, aquí tenemos también espejito de vanidad. Y creo que todo nos queda muy a la mano como copilotos para asistir a nuestro piloto o a quien vaya manejando. Ahora, para acomodar los asientos es manual a las de acá. Y les voy a decir que es muy profundo el espacio de los pies. O sea, realmente es profundo. Entonces te puedes acomodar muy bien. No tienes que ir tan atrás para ir cómodo. Ahí voy muy cómoda. Y aquí pones tu cinturón. Y creo que puedes venir bastante bien. O sea, no necesitamos nada más. Quiero dejar así los asientos para probar la parte de atrás. ¿Qué tal van los asientos? ¿Les parece? Vamos a checar. Bien, amigos, ya estamos en la parte de atrás de Suzuki Jimny. Y hay varios detalles que quiero destacar. Porque sí, es un espacio pequeño, pero primero que nada, sí quepo bien. A ver, si me van a decir que voy a estar tres horas, igual y sí me incomodo un poquito. Pero para ir a una aventura tal, creo que está muy bueno. Tenemos de dónde agarrarnos. Y tenemos cinturón de seguridad. También la cabecera es ajustable. Entonces acá ya ves como hasta dónde te llega la cabezona. Y entonces podemos ajustar perfectamente bien las cabeceras. Tiene un pequeño botoncito, lo levantamos y listo. Para ir más cómodos. Y sí cambia, cambia bastante el confort, la comodidad. Ok, aquí tenemos nuestro cinturón de seguridad. Vamos a ponerlo como si viniéramos listos y ready para la aventura. Y aquí tenemos este espacio bastante bueno. Que yo creo que si trajéramos como una hielerita o algo así, también podría caber aquí. O en algún momento, si le hacen alguna modificación, también podrían poner aquí un descansabrazos para portar vasos. Creo que se presta para eso. Ahora, si traen niños pequeños, creo que van a ir muy cómodos. Porque también trae el sistema Isofix para sillitas de bebé. ¿Qué quiere decir? Que pues yo recomiendo que sean niños un poco más grandes. Que nada más traigan el booster seat para que de esta manera estén un poco más seguros en la parte de atrás. Creo que eso conviene. Pero tenemos el sistema de anclaje Isofix. Lo que quiere decir que nuestros hijos nos pueden acompañar en la aventura. Ahora, tenemos aquí en la parte de atrás un puerta de carga para lo que queramos poner a cargar. Lo cual es una gran palomita porque siempre, siempre, siempre estamos buscando cargar toda la tecnología. Ahora, en la cajuela nos queda un espacio chiquitito. Que no es cajuela, que es como simplemente un espacio en donde pusimos herramienta y traemos una hielerita chiquitita. Así que bueno, de lo que tenemos podemos aprovechar bastantes cosas si vienen cuatro personas. Ahora, si vienen tres personas, chequense esto. Podemos, voy a quitar tantito el cinturón para enseñarles. Vamos a bajar la cabecera. Le jalamos las de acá y chequense. Tenemos este gran espacio donde podemos poner también más cosas. Aquí les comentaba que viene la herramienta. Y una pequeña hielera en la que podemos meter lo que queramos. Y podemos incluso poner como tres hieleritas de estas hacia arriba. Y creo que caben súper bien. Si no es que más, ¿eh? Porque sí caben muy bien. Entonces, la cosa es buscar elementos que se adapten al tamaño de nuestro vehículo. Y lo que quiere decir es que la aventura nada nos va a impedir pasarla bien. Nada nos va a impedir ir a cualquier lugar en un Suzuki Jimny. ¿Qué les parece si vamos a probar el 4x4? Amigos, pues vamos a iniciar la prueba de manejo con Suzuki Jimny. Me emociona muchísimo. Vámonos ya a darle. Estamos en carretera. Estamos como en un destino suculento. En un destino diferente. En un destino que pues estamos probando diferentes terrenos. Porque de eso se trata probar un Jimny. Meterlo a todos lados. Es impresionante la capacidad que tiene en su 4x4. Aquí lo... Aparte me encanta cómo lo tiene distribuido. Ya se los conté. Pero lo tiene muy fácil. Y aquí estamos probando también curvita, que la rectita, que el terreno con hoyito, que el todoterreno, que a ver si sí, que si no. Y sí, la neta es que sí. Y sorprende muchísimo. Porque yo creo que nadie se lo esperaba. Es un modelo que nadie se esperaba en general. Y entonces cuando llega a México... ¡Locura! Bueno, eso ya lo saben. Total. Bueno, vamos a probar. Tiene un buen agarre. Estamos... Recuerden que Jimny es un modelo que obviamente no es un deportivo. No estamos buscando que tenga potencia para... De velocidad. Pero que sí tenga un torque que nos ayude a potencializarlo para poder salir de cualquier dificultad. Y aquí atrás viene Shelby. Que viene muy cómoda. Shelby saluda. No sé si... Pero viene acostadita con su cinturón. Porque pues primero la seguridad, amigos. En nuestras mascotas también. Entonces, pues bueno, yo también... La neta es que vengo súper cómoda. Sin ningún problema. Manejando. No hay como que esté muy chiquito. Sí es un vehículo pequeño. Obviamente. A ver. Les mentiras y les digan... ¡No! En grande espacio. ¿No? O sea, pero creo que se maneja muy bien. Este... Yo voy un poquito más hacia atrás. Normalmente creo que la posición de manejo... Pues adecuada podría ser un poquito más adelante. Pero como ahorita venimos en modo relajación. Así que bueno, la neta es que se maneja muy bien. Tiene una muy buena suspensión propia de un 4x4. Obviamente sientes que si el bache que está... Pero te sientes como rudo. La dirección está muy suave. Lo cual ayuda a manejarlo perfectamente bien. Que si sientas bien hacia dónde vas a la hora de que vas este... Direccionando tu vehículo. Y el freno muerde pocas pulgas. Pocas pulgas. Y las aceleraciones. Voy a decir que me sorprende porque... O sea, en el momento que necesitas como un punch. Te lo da para carretera. Sí te da. Obviamente de repente sí sientes como que... ¡Ay! Que falta. Pero pues es un vehículo 4x4 en este sentido. No tiene como un turbo ni nada por el estilo. Entonces es normal que eso pase. Seríamos tontos esperando otra cosa. Pero bueno, aquí lo estamos poniendo totalmente a prueba. Vamos en subidita. Vamos en así como realesitos de curvas. Entonces sí, estamos poniendo muy a prueba este 4x4. Este Jimny. Que todos queremos. Ahora, aunque los controles de las ventanas están al centro. Y eso es cuestión de acostumbrarse. Pero realmente me impresiona que tienes uno automático. El del conductor es automático. Y hay coches de verdad que tienen mucho más cosas. Pero hay detalles como dice que se los da. Y creo que con este modelo buscaron... O sea, no por ejemplo, no trae cámara de reversa. Pero buscaron detallitos que también nos pueden apoyar. Y que son muy útiles. Creo que eso fueron por lo que más podía resultarle útil a los conductores. Ahora, eso es de gustos. Hay gente que le funcionan más unas cosas que otras. O que preferirían unas cosas más que otras. En mi caso me funciona muy bien lo que trae. Me gusta el diseño interior. Y me gusta cómo está fácil de manejar y entenderse. Por ejemplo, ahorita se prendieron las luces. Las luces automáticamente. Sin que tuve que hacer nada. Porque hay arbolitos. Entonces, te prende automáticamente las luces. Eso está, les repito, muy cool. Y hay diferentes mecanismos que te ayudan a impulsar mejor el coche. Y ahora sí, lo padre es que también tienes un consumo de gasolina bastante bien. Bastante regular, promedio. Que no te va a ocasionar un... Pues ahora sí que se te acabe la lana, ¿no? O sea, si sabes que vas a carretera y todo, le llenas el tanquecito y te va a durar perfectamente bien. Y pues ahí nada más vas cuidando que si aceleras, que si frenas. Es como vas optimizando el rendimiento del cochecito. Pero la neta es que lo hace muy bien este Jimmy. Me encanta cómo se maneja. Me encanta cómo me siento. O sea, es como... Soy chiquito, bonito. ¡Ah! Vamos a poner a prueba de verdad. ¡Venga, Jimmy! ¡Más bien, Shady! ¡Ahí, el rollo bien! ¡Ahí! ¡Más bien, guapa! ¡Más bien, guapa! ¡Más bien! ¡Más bien! ¡Cómo de que no! ¡Más bien, guapa! ¡Eso! ¡Prueba superada, amigos! Creo. ¡Lo logramos! ¡Eso! ¡Cómo va el perro! ¡Uf! Estuvo bueno, amigos. El silencio es la tensión. Pero ya que se logra la prueba, de verdad, este Suzuki Jimmy trae todo. ¡Prueba 4x4 superada! Amigos, gracias por acompañarnos en un modo 360 lleno de aventura y nos la pasamos. La neta, es que increíble. Recuerden, nos vemos en el próximo video. Suscríbanse al canal. Dele like. Campanita. ¡Pim! ¡Pum! ¡Pum! Y nos vemos a la próxima. ¡Adiós! Sí, siempre. Vela, vela. Ya, vámonos, vámonos. Ya, vámonos. Gracias.